¿Cómo llegaste al mundo de las bibliotecas? Pues le dije a la profe que yo quería ser bibliotecana Y entonces empecé así Y luego hice el servicio social en la biblioteca pública de mi pueblo De Badalona Y estuve trabajando ahí unos meses Me gustó muchísimo Y entonces ya pensé que iba a estudiar biblioteconomía y documentación O sea que lo tuyo es vocación Sí, sí, totalmente Totalmente, pues Es difícil, ¿eh? Es difícil encontrar, así que Pues, dada, y se nos la pregunta Fíjate que es fácil Muchas gracias Gracias a ti Gracias a ti